Pero fundamentalmente venía la conversación en todo el modelo de crisis que vive la Argentina hace más de cuatro décadas. Y lo que yo le decía de alguna manera es que estamos llegando a una situación de crisis muy profunda en la Argentina y que las situaciones de crisis presentan oportunidades enormes para hacer cambios estructurales que en tiempos de normalidad no se pueden hacer. Nosotros sostenemos que este falso modelo de polarización, estas dos grandes maquinarias electorales que se han transformado, que se han instalado en forma alternativa en el poder, es un negocio de dirigentes. Porque hay dirigentes que para existir políticamente necesitan la identificación en ser contrarios del otro. Es un gran modelo de dirigentes. Esto no le sirve a la gente, no le sirve a nuestros hijos, no le sirve a nuestros hijos, no le sirve a nadie. Ahora, en esta configuración, ¿qué diagnóstico, qué fuerza, qué perfil nota dentro de nos para que la gente también que de pronto se sienta alineada pueda acercarse? Bueno, nosotros básicamente nacemos en el 2019, como muy bien referías vos, hoy estamos en 16 provincias, tratando de terminar de armar en un año de cuarentena, muy complicado en el contacto con la gente, por razones obvias, y en un año que tuvieron cerrado los juzgados electorales, estamos terminando en 8 provincias argentinas, de terminar, una de ellas es alta, de terminar toda la configuración jurídico-administrativo que requiere un partido político. Y ahora empezamos a trabajar en la propuesta política. Es decir, cuando una clínica vende adhesiones, una clínica privada vende adhesiones al sistema de clínica, lo único que no publicita es decir, vengan porque el 55% de lo que entran a la clínica termina en terapia intensiva. Eso es lo que significa su modelo que es absolutamente fracasado. Bueno, eso es lo que hace la política argentina. La transformación de este proceso antes de ir a lo material empieza con un cambio de paradigma de los valores de la política. Porque si la política no ve que la producción es un valor a nivel nacional, que tiene como consecuencia directa el empleo y el salario como un valor, es muy difícil que promueva ese valor. Y eso es lo que venimos viendo hace décadas en la Argentina. Entonces la rosca que hay que desarmar acá es muy clara. Primero, el ajuste del gasto político. La política hace 40 años que le viene pidiendo a la sociedad, a los jubilados, a los niños, al sistema educativo, al sistema de salud que ajuste. Hoy a las pymes. Bueno, nosotros como planteo a nivel nacional decimos que este año tenemos como meta casi duplicar la cantidad de votos a nivel nacional que sacamos en el 2019. Eso es como una meta de naturaleza general. Ir en 6, 7 provincias argentinas con una propuesta propia y mañana en la primera convención que va a tener el partido NOS en Salta con los dirigentes y los representantes de todas las comunidades de NOS de la provincia de Salta, vamos a tener una convención donde vamos a analizar específicamente cómo es el escenario salteño, cómo se presenta el escenario para las elecciones de naturaleza provincial y para las elecciones nacionales. Y ahí vamos a empezar a elaborar nuestra propuesta. Lo agradezco a mi equipo acá en Salta. No lo veo muy convencido, no lo han dejado de comer de empanada. Pero mañana tenemos, bueno, un espacio grande del tiempo con la convención con todos los dirigentes salteños que concurren desde NOS a nuestra sede que inauguramos hoy a las 9 de la mañana en Sarmiento 116. Vamos a tener una conversación larga con todos los dirigentes salteños y después de eso, 18 horas, tenemos antes a las 3 de la tarde, tenemos una visita que yo nunca puedo dejar de hacer a ninguna provincia a la cual concurro, que es saludar a mis hermanos de la guerra que son los veteranos de guerra de Salta. Y después, 18 horas, tenemos en el Parque General San Martín, en el anfiteatro, tenemos una reunión abierta donde todos los salteños van a poder venir a escucharnos, a conocer los dirigentes locales y hacernos las preguntas que creen convenientes. Gracias. 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 Gracias.